Black Lively, el flúor ya está aquí Aunque todo parece indicar que el marrón es el color de la temporada, las celebrities se niegan a aceptarlo sin más. Diseñadores como Mewksia ya lo llevaron a las pasarelas rechazando que el otoño y el invierno se conviertan en un camino oscuro ni ninguna chispa de luz. Y Black Lively se ha rendido a su directriz. Para asistir al viernes en Nueva York a la proyección de su nueva película Simple Favour se ha enfundado un nada traje de chaqueta y pantalón de un color que cambia absolutamente el concepto clásico de traje de chaqueta y pantalón, verde, o amarillo, no está muy claro, fluorescente. La chaqueta es tipo blazer y el pantalón que ha elegido la actriz para estilizar su esbelta figura es ancho y de tiro alto que a ella también le da igual que las influencers hayan decidido comenzar a bajarlo otra vez por debajo del ombligo. Por si la combinación no fuera ya suficientemente llamativa le ha añadido un jersey de punto exactamente del mismo color. En definitiva, el suyo es un look para alguien muy segura de sí misma y la confirmación definitiva de lo que Kim Kardashian también está intentando decirnos, sí, el flúor está aquí. ¡Suscríbete al canal!